Hay personas maravillosas que uno se alegra de conocer, esta es una de ellas, Musim Bikanioro, una kenyata que trabaja en el mundo por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y específicamente por el Quinto. Hoy con nosotros en Se Rompe el Techo de Cristal. A ella tuve el placer de conocerla en el foro Women Working for the World, organizado por la Fundación Juanfe. Veamos. Tenemos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuando se piensa en mujeres y niñas, cada uno de esos objetivos tiene alguna relación con las mujeres y las niñas y ellas tienen algo que aportar, bien sea desde el medio ambiente, los cambios climáticos, la brecha entre las diferencias entre las personas o equidad entre los países. Finalmente todo tiene relación con lo femenino, niñas o mujeres. Pero específicamente muchas activistas alrededor del mundo se enfocan en tener un Objetivo de Desarrollo Sostenible que apuntara a la equidad de género y la intención del Objetivo número 5 es el de concientizar en el ámbito mundial a los hombres pero principalmente a las mujeres porque el primer paso para lograr la libertad es el autorreconocimiento. Por ello, queremos que todas las mujeres entiendan, reconozcan y acepten que son seres humanos y jamás se pueden permitir ser tratadas de una forma diferente en términos de equidad de género. Entonces ese es el primer paso importante a resaltar. El segundo aspecto es que las personas reconozcan que las mujeres hacen parte de esa humanidad. Que los hombres y mujeres puedan caminar y trabajar juntos por la equidad. Para practicar verdaderamente la equidad de género tenemos que abordar diferentes aspectos. Por ejemplo, equidad en la accesibilidad a la educación para los niños y las niñas, analizar las áreas de salud, las políticas en los diferentes países, la participación en igualdad de condiciones y con una verdadera libertad. Todos los aspectos de la brecha que existe son los que tenemos que abordar. La gran responsabilidad en las naciones recae en las políticas de gobierno porque los gobiernos deben velar por ello. Pero también es de público conocimiento que los gobiernos nunca logran las soluciones a todo lo que se plantean. Entonces lo que hay que hacer es que todo el que tenga acceso a los objetivos de desarrollo sostenible los deben asumir como un regalo que nos ayuda globalmente a los países a poner en práctica políticas para empoderar a las mujeres. Para que las mujeres y los hombres, los niños y las niñas, las naciones puedan cruzar fronteras y lograr remover las barreras de la equidad de género. Nosotros realmente trabajamos para ver que podemos eliminar las barreras de la equidad de género.